La 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 la... Cada uno busca lo suyo propio No estamos agradando al Señor Ya no hay amor Hay envidia en los corazones Cada uno busca lo suyo propio No estamos agradando al Señor Y el amor se perjudica Y el amor no busca lo suyo propio El amor no tiene envidia El amor Y el amor se perjudica El amor no busca lo suyo propio El amor no tiene envidia El amor no tiene envidia Si no tengo Soy como el metal que resuena O como timbalo que retiñe Si no tengo amor O como timbalo que retiñe Si no tengo amor Si no tengo amor El amor no tiene envidia El amor Y el amor se perjudica El amor no busca lo suyo propio 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 La, 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 la